Y esos hombres que te miran, que parecen visigodos Mucho músculo, poco cerebro, y luego lloran como todo Y esos hombres que te miran, que parecen visigodos Mucho músculo, poco cerebro, y luego lloran como todo Y luego lloran como todo Y luego lloran como todo Y esos hombres que caminan No veo que te miran Todo lo mataría todo Cállate sola, no montes el show Era la mejor, yo algo enredito Tú eres del montón Tú eres tu mojón Loca mogollón Tú eres tu mojón Tú eres tu mojón Tú eres tu mojón No me dimos pollas Solo pa' mi cuadro Videojocs de Dines O no parles Loca longer Ya haciendo Pero yo salgo hours Yo salgo Gracias por ver el video.